Todo lo que hacemos siempre al pintar acuarela es pintar lo que baña la luz. Hola, te habla Manolo Jiménez y hoy quiero dar unas pinceladas de un tema más que interesante. La atmósfera en la acuarela. Pintar acuarela es de por sí una experiencia apasionante. Pintar paisajes con acuarela es una experiencia apasionante porque te envuelves en una gran y armónica orquesta y no puedes dejar de oír ningún sonido. La unión de la luz con el aire es la clave. El aire es transparente, pero está cargado de partículas de polvo que disminuyen esa transparencia y puede variar desde la visibilidad nula, que sucede cuando hay niebla densa, y la visibilidad máxima, cuando la concentración de esas partículas que depositadas en el aire, como son vapor de agua, polvo en suspensión, contaminación, etc. Pues varía, obviamente, según esa concentración. Según se mire en horizontal o en vertical, la vertical es casi siempre mucho mejor porque la concentración se enturbia, o sea, la atmósfera se enturbia y se concentra y tiende a juntarse en las capas inferiores de la atmósfera. Y es por eso que la visibilidad de dirigir al sentido horizontal, el aire está más enrarecido y modifica, por lo tanto, la visión de objetos lejanos, etc. Quiero decir esto que la luz que baña todos los cuerpos que hay dentro de la escena donde vas a pintar son modificados, obviamente, por esa interferencia que hace todas esas partículas, todos esos compuestos que tiene el aire, y al final todo eso influye, con otras condiciones también, toda esa luz influye en el total de la escena que vas a pintar. Es muy significativo porque si miras desde un avión, si tienes la oportunidad de ver desde un avión hacia abajo, seguramente se ve bastante bien, pero cuando va tomando tierra, en la horizontal, esa concentración es mucho mayor y la visibilidad horizontal se reduce considerablemente. Leonardo da Vinci ya comentaba esto, si acaban mucho y con gran detalle objetos lejanos, parecerá que están cerca en lugar de distanciados, pero no solamente utilizando la perspectiva lineal, que los objetos se hacen más pequeños a medida que se alejan del observador, sino que también la perspectiva atmosférica que tanto influye en el paisaje al aire libre y se ve muchísimas obras donde parece que le han extraído el aire, está hecho el vacío, y no se tiene en cuenta lo que afecta al color, lo que afecta al color y a la forma, a los bordes, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de atmósfera en una pintura, no solamente nos referimos a la neblina y todo esto, no, 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 hay muchos más factores que influyen o que se ven afectados, mejor dicho. O sea que pintar paisaje con acuarela quizás sea de las técnicas que mejor se presta para representar todas estas distorsiones o variaciones de luz. Y es una gran pena no aprovecharlo, por no considerarlo. Así que te animo a que salgas, busques un lugar abierto donde puedas pensar todo esto y poder identificar ese aire para incluirlo en tu acuarela. Hablaremos posteriormente de cómo, de qué manera técnica se puede resolver estos problemas con la acuarela precisamente, pero con sólo tomar conciencia, mirar, identificar esto, identificar objetos que están en medio plano, a una distancia media, y objetos lejanos, o cómo influye toda la luz en el aire, en el aire total, ¿no? Eso nunca lo puede captar la fotografía. La fotografía no puede captar el, no sólo, no sólo el enrarecimiento del aire, sino, sino el movimiento. O sea, no sólo se percibe con la vista, sino con el oído, con el olfato, todos los sentidos contribuyen a vivir una experiencia que en la fotografía es muy fría y te faltan, te faltan datos. Así que nada, lo de siempre, si te gusta, pues dale a me gusta y si quieres dejar un comentario o indicar algún tema que quieras que hablemos de él, pues nada más que dejarlo ahí. Chao, hasta el próximo videoartículo.